¿Sabías que Oliver Zoon también fue actor en una serie juvenil? Nuestro cliente de la selección peruana tuvo una faceta como actor en la serie Losers United, donde con tan solo 14 años, protagonizó a Oscar, un joven futbolista que buscaba un cupo en la selección de fútbol de su escuela. ¿Hay algo que este joven no haga bien? ¿A quién más le dieron ganas de ver la serie?